Que bonito se baila, que bonito se baila Que bonito se baila Que bonito se baila Lo traigo nomás especialmente Porque le quería tocar a mi tío Sigue los suenecitos Y llegó Juan Conorado De la grabación el compadito dice Los paperos Esa familia La grabación el compadito dice 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 Las grabaciones el compadito dice La grabación el compadito dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!